Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, iniciamos el rezo del Santo Rosario en vivo por el dial de Radio Natividad. Puedes vernos y escucharnos a través de www.radionatividattv.com y llamarnos en vivo al 0276-343-1662. Estamos en vivo y puedes compartir con nosotros en familia el rezo del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste a tu Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Reconozcamos nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Reafirmemos nuestra fe católica. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Realizamos un ofrecimiento por estos misterios que vamos a contemplar hoy, Francisco. Este santo rosario lo hacemos por las vocaciones sacerdotales, por nuestro obispo Monseñor Mario Moronta y por el obispo auxiliar Juan Alberto Ayala. También vamos a orar por las intenciones de la red mundial que nos pide hacer oración por el sínodo y todas las intenciones que el Papa Francisco ha colocado en sus redes sociales, especialmente por el sínodo, la sinodalidad y nuestro tercer sínodo de nuestra diócesis. Además de eso, por todas las intenciones y necesidades que hay en su corazón para quienes escuchan Radio Natividad. Recuerden de que todas las intenciones estarán en la Santa Eucaristía. El primer misterio que contemplamos hoy es la oración de Jesús en el huerto. La palabra de Dios nos enseña que llegue hasta ti, mi súplica, Señor, inclina tu oído a mi clamor. Es parte de la liturgia de este martes y es parte también de la oración de Jesús en el huerto. Con alegría iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ay, María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros, cada martes, tenemos un ejercicio espiritual. El Cristo que vive en mí, le dice al Cristo que está en ti. ¿Usted qué mira más? ¿El celular o el crucifijo? El celular o el crucifijo. El crucifijo en el prójimo, el crucifijo en la vida de los santos, el crucifijo en el catecismo de la iglesia católica, el crucifijo en la palabra de Dios. Estemos atentos a esos detalles, que como ejercicio espiritual, el Cristo que vive en mí, le dice al Cristo que está en ti. ¿Usted qué mira más? ¿El celular o el crucifijo? 0276-343-1662. A partir de este momento, el segundo misterio lo puedes compartir con nosotros en familia, con la familia de Radio Natividad. Estamos en vivo a través de las redes sociales www.radionatividattv.com. Vamos a orar por todos los benefactores de Radio Natividad. Forma parte de esta familia y comparte con nosotros la alegría de colocar en el banco del cielo ese aporte especial para todos aquellos a quienes llega la buena noticia. Pero queremos extender más esta onda y de esta manera la palabra de Dios llegue a más lugares. Forma parte de Radio Natividad y de los benefactores de esta gran familia. 0276-343-1662. Oramos por los enfermos, por los secuestrados, por los privados de libertad, por los que han emigrado, sobre todo en este mes que celebramos el abrazo en familia el pasado domingo y que con alegría nos preparamos para la séptima jornada mundial por los pobres que ha invitado el Papa Francisco. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a Radio Natividad. ¿Con quién hablamos? Con Daniel Turque de Palmira, Guasimo. Señor Daniel, sus intenciones. Por acción de gracias, por nuestra salud, nuestro trabajo, por los enfermos, por los tristes, por los que lloran, por los que sufren, por los morimundos, por los privados de libertad, por toda la creación, que es un don que Dios nos ha regalado y que nosotros pues no sabemos cuidarlo o quererlo. ¿No? Amén. Amén. Con esa alegría en el Señor, vamos a iniciar el segundo misterio. Padre nuestro Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona así como también nosotros perdonamos a quien nos ofende, no nos de caer en la tentación, líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida llena muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado orinal concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo de todas las almas, especialmente la más necesitada, tu vena misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce y inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros, Virgen de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este misterio del Santo Rosario, tus intenciones en la Santa Eucaristía. Con esta alegría en el Señor, vamos a unirnos a la oración colecta que nos ha acompañado durante el transcurso de estos días, con este tercer misterio, Jesús es coronado de espinas. 0276-343-1662 Estamos en vivo, para que compartas con nosotros el Santo Rosario. El Cristo que vive en mí, le dice al Cristo que está en ti. ¿Usted qué mira más, el celular o el crucifijo? Es nuestro ejercicio espiritual de cada martes. El crucifijo pasa a ser el catecismo de la Iglesia Católica, el prójimo, la palabra de Dios, los gestos que tenemos con todo aquel que nos pide ayuda. El Cristo que vive en mí, le dice al Cristo que está en ti. ¿Usted qué mira más, el celular o el crucifijo? Un ejercicio no solo para los martes. Tercer misterio, Jesús es coronado de espinas, Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, María llena eres de gracia, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ay, María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Iniciamos el cuarto misterio, 0276-343-1662, mensajería de texto, con la línea de Radio Natividad. Gracias por compartir con nosotros este santo rosario. Vamos a encomendar, Francisco, de manera especial, a todas las mamás de los sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas, muchas en sintonía de Radio Natividad. Y oramos por las que han partido a la eternidad para que el Señor les conceda el descanso eterno. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Radio Natividad. ¿Con quién hablamos? Con Gladys Zambrano, de aquí de Palo Gordo, sector Zapatoca. Bienvenida. ¿Tus intenciones? Mis intenciones por el Papa Francisco, todo lo bello que él nos enseña, y por Radio Natividad, por un gran amigo de la familia que se llama Eduard Fierro, que ya con tantas oraciones hermosas que yo pido y doy para él, a nuestro Señor, y a María Santísima, él ya está en recuperación y ya lo dieron de alta. Pido por mi familia, mis hijos, mis hijas y mis nietas, y por mi salud. Qué hermoso es colocar las intenciones de acción de gracias. El cuarto misterio es Jesús llevando la cruz a cuestas camino al Calvario. Pero el momento del sirineo quedó para la iglesia como un momento importante. Así que vamos a darle gracias a Dios por todos los que se han recuperado y están en proceso de seguirse recuperando después de haber salido de una intervención quirúrgica o de un tratamiento que requiere de bastante fortaleza. Claro que sí. Vamos a encomendar todas esas recuperaciones y a los familiares que pienso yo se han agotado y que ven la misericordia del Señor con la recuperación. Amén. Encuentran fortaleza con la recuperación. Vamos a orar por los que ayudan por esos sirineos que ayudan a llevar la cruz. Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora Ave María purísima sin pecado original concebida Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén. Sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce corazón de María sé la salvación del alma mía gracias por acompañarnos le pedimos a San José que ruegue por nosotros Bueno nos has llamado de la parroquia Jesús Nazareno Amén Hay allí una imagen en una tablita muy hermosa que tiene que ver con Jesús llevando la cruz a cuesta está en las capillas y está en la iglesia principal de la Purísima así que un saludo a todos los que nos escuchan desde Palo Gordo y sobre todo a los misioneros o platos de María Inmaculada Padre Javier párroco y sus vicarios entre ellos Monseñor Ramiro Díaz que Dios me la bendiga gracias por acompañarnos Dios me la bendiga 02763431662 para que compartas con nosotros el último misterio que alegría conocer cada uno de los detalles especiales de nuestra parroquia y la parroquia Jesús Nazareno tiene ese detalle especial una tablita que tiene más de unos buenos años para compartir la alegría de Jesús llevando la cruz a cuestas también saludo a los amigos custodios de Jesús Nazareno buenas noches buenas noches bienvenida a Radio Natividad con quien hablamos Miriam Blanco desde Michelin bienvenida tus intenciones para este quinto misterio gracias yo le pague bueno pedimos por toda la iglesia universal la iglesia católica la iglesia de mi señor Jesucristo Santo por el papa Francisco también quiero pedir por el padre Josué Calderón que hoy creo que lo iban a intervenir por un ojito para que Dios me lo pase sanando y curando pronto por todos los sacerdotes por los obispos cardenales por todos los ministros del altar por los laicos por todos los apostolados por Radio Natividad por EWTN para que nos siga llevando por el camino la verdad y la vida de nuestro señor Jesucristo amén amén quinto misterio es la crucifixión y muerte de nuestro señor Jesucristo te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo padre nuestro por favor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve dios te salve y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve dios te salve maría llena aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús gloria santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia que hay de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos gran señora ave maría purísima sin pecado original concebida oh jesús mío perdona todos nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a la más necesidad de tu infinita misericordia amén sagrado corazón de jesús en vos confío en vos confío el corazón de maría ruega por nosotros se la salvación del alma nuestra muchísimas gracias por haber llamado desde michelena que si territorialmente es el corazón del táchera lo llaman así hay un monumento muy lindo a la palabra de dios dios habla hoy dice así cerca de casita betania que dios me la bendiga y gracias por acompañarnos en el quinto misterio de esta manera vamos a iniciar estas tres ave marías para encomendarle a dios especialmente al papa francisco virgen purísima y castísima antes del parto hacernos mansos humildes puros y castos en pensamientos palabras y obras dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén virgen purísima y castísima en el parto hacernos mansos humildes puros y castos en pensamientos palabras y obras dios te salve dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén virgen purísima y castísima después del parto hacernos mansos humildes puros y castos en pensamientos palabras y obras dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén con fe y devoción rezamos la salve a la santísima virgen maría dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús bruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén sagrado corazón de jesús en vos confío dulce corazón de maría sea la salvación de la alma mía san jose ruega por nosotros vamos a ofrecer estas letanías a la santísima a la santísima virgen maría por los agonizantes por las personas que no han recibido el sacramento del bautismo si estás sintonizando radio natividad acércate a la parroquia más cercana busca el sacramento del bautismo si no lo tienes o el de confirmación o el de la eucaristía recibir la comunión y estar en comunión con dios es importante y por supuesto recordemos el ejercicio de cada martes el cristo que vive en mí le dice al cristo que está en ti usted que mira más el celular o el crucifijo y que es el crucifijo que puede ser la palabra de dios el prójimo el catecismo de la iglesia católica cualquier vida de los santos entonces el cristo que vive en mí le dice al cristo que está en ti usted que mira más el celular o el crucifijo y con eso vamos a orar por las intenciones especiales que tenemos para las letanías señor ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad cristo óyenos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros santísima trinidad un solo dios ten piedad de nosotros santa maría ruega por nosotros santa madre de dios ruega por nosotros santa virgen de las virgenes ruega por nosotros madre de cristo ruega por nosotros madre la iglesia ruega por nosotros madre la misericordia ruega por nosotros madre la divina gracia ruega por nosotros madre la esperanza ruega por nosotros madre purísima ruega por nosotros madre castísima ruega por nosotros madre siempre virgen ruega por nosotros madre inmaculada ruega por nosotros Madre amable, ruega por nosotros. Madre amirable, ruega por nosotros. Madre de buen consejo, ruega por nosotros. Madre del creador, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna veneración, ruega por nosotros. Virgen digna alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, virgen fiel, espejo justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso digno de honor, vaso de insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, Ruega por nosotros Arca la alianza Ruega por nosotros Puerta del cielo Ruega por nosotros Estrella la mañana Ruega por nosotros Salve a los enfermos Ruega por nosotros Refugio a los pecadores Ruega por nosotros Consuelo a los migrantes Ruega por nosotros Consoladora a los afligidos Ruega por nosotros Auxilio a los cristianos Ruega por nosotros Reina a los ángeles Ruega por nosotros Reina a los patriarcas Ruega por nosotros Reina a los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Reina de los confesores. Reina de las vírgenes. Reina de todos los santos. Reina concebida sin pecado original. Reina de Asuntos a los cielos. Reina de Santísimo Rosario. Reina de la familia. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero Dios que quitas el pecado al mundo. Perdónanos Señor. Cordero Dios que quitas el pecado al mundo. Escúchanos Señor. Cordero Dios que quitas el pecado al mundo. Ten misericordia de nosotros Señor. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María. Vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa o virgen sagrada María. Yo te ofrezco en este día alma vida y corazón. Mírame con compasión no me dejes madre mía. Y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Dios les bendiga. Amén. Amén.